Pero si lo hemos hecho A pesar el tío 7, se sale uno, se mete otro ¡Vamos! Bueno, pues yo hoy voy con tercera persona Nuevamente con el uniforme Porque hay que estar bien guapo para estas festividades Eso es verdad, Pepe Para que la gente pueda apreciar Mi magnificencia del traje Pero, Pepe ¿El traje de navidad? No, el traje de vestir bien ¡Ah, el elegante! Que por cierto No sé si lo sabe Gigi Pero el sprint de Huggy Wuggy está arreglado Sí, sí, ayer lo probé Y Taun es un monstruo Las tres veces que me han matado ha sido con el sprint ¿Has escogido Huggy? Kisi, Kisi O sea, Taun está fuerte ¡Ah! ¡Ah! Y sigue con la habilidad de llevar a todos al pozo Ya, ya lo he visto Me ha dejado aquí tirado ¡Oh, qué feo eso, eh! Y como se tarda un montón en revivir Es que no merece ni la pena, tío ¡Ay, Dios mío! Huggy got you ¡Ostras, pues tiene a dos ya, eh! Espera ¿Metra está la habilidad activa ¿Puedes sacar a alguien del pozo? Sí, claro Ah, vale, vale Ah, me caches Al pozo nos vamos Bueno, me voy solo, también lo digo Ah, no, me voy con dos Sí, sí, te vas con dos Me cago en... Ya verás que bien te lo vas a pasar Bueno, a ver, chicos No sé si vosotros habéis leído en vuestro vídeo O en algún lado Todas las notas nuevas del parche No Y no pongo Kissy Tiene que poner Kissy Pues a ver Cosas importantes han... Sí, hay Kissy Si dejas una Kissy Se convierte en Kissy Han hecho mejoras Yo he visto el Huggy Pero se transforma Cuando eres un mini... O sea, cuando eres robótico Dejas a mini robots Está súper chulo, tío Está muy guay Está muy guay Bueno, a ver, chicos Notas del parche en general No, notas del parche Que no hemos hecho nada O sea, no hemos hecho una pieza Ya, que somos... Esto es un poco más malo No, no, no No he matado mucho, eh No le eches Le he perdonado a uno la vida Perdóname la vida Que me la han quitado Que me la han quitado Que me la han robado Pues yo no he goñado Ni aquí sin ir a nadie Está bien tranquilo Estoy aquí Bueno, pues eso Notas del parche en general Se han arreglado bugs importantes Y... Y lo de Navidad Lo cual está bastante fresco ¡Hola! ¿Pero cómo? ¿Cómo has hecho eso, Pepe? Eh, pues me he quedado arriba Sin querer Pero me he rayado Pero me he quedado rayado Me has esquivado en sprint Al hacer eso Claro, pero no sabía Que podía quedarme allá arriba Oye, oye, oye Oye, oye Ostras, qué diferencia Estamos tres en el pozo, eh Por cierto Qué difícil jugar en tercera persona, eh O sea, ha habido a veces Que se me da bien Y a veces que se me da terrible A ver, tienes más campo de visión Pero aciertas menos con el grapa Que más chungo Es acostumbrarse Sí, es que ha habido días Que ha jugado más de seguido Vea, vea, vea que sí ¡Oh! Vea una mini que sí Me caches Que te gusta el jugar, eh Sí, bastante Me he dado Es una Kissy Missy Que viene a darnos besos por Navidad Que tengo detrás, tío Pues casi que no hay Jugudis de estos Oye, ¿os acordáis que había veces Que Jugudis no salían abajo? ¿Que Jugudis? ¿Bugis? ¿No? Jugudis Pues no salían porque Cuando alguien moría abajo Se quedaba bugueado Y ya no salían ¿Sabes? Ah, sí, no Ese bug no lo he agarrado Pepe Sí, eso es Sí, por eso Sí, es lo que decía No, no Es que estoy súper concentrado ahora mismo Yo tengo mucho miedo O sea, llevamos solo una pieza Sí, y la he metido yo Imagínate Uf, es que no había mucho De meterla, eh La pieza Eh, sí De sacarla poco Pero no salvamos Sí A ver, mira Yo os digo que estoy salvando Pepe, haz algo Grande Pepe Estoy un poco perdido, eh Taume está desconcentrando ¿No te sabes este mapa A un pez o qué? Sí, sí, me lo sé Pero que Taume está Sacando de mi zona de confort No entiendo ¿Por qué no podemos salvar? No entiendo ¿Por qué? Ah, no cerró, no cerró Soy malísimo Estoy metiendo la mano Ah, vale, vale Se ha liado a Taume Se me había quedado Se me había quedado la mano pillada dentro Le había dado la mano al de abajo Pero me había agarrado Es que tengo la habilidad Eres una rata Eres una rata ponzoñosa Yo, pero sí Me has cerrado la puerta en la cara Porque estás huyendo de Taume No, no soy yo Estoy haciendo un puzzle, hijo mío Soy yo Soy yo que voy en traje Vale, obviamente Es que me voy perdido En tercera persona Yluya ¿Quién tenía que ser? 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 No, ya que yo voy de Yo voy totalmente de oscuro Traejar para esconderme en las sombras Un ratón Ya Oye, pues me ha dado dos golpes ¿Por qué llorás, mi nena? Sí Te da dos golpes No, dos golpes No, que es un tercero No, no, no quiero Venga A las piezas No movemos Taume ha pasado No, ha pasado delante mío Cuatro veces Eso te iba a decir Eso te iba a decir Es que eres negro, tío ¡Viene tauna por mí, tío! ¡Qué horrible, Taume! No se te ve Fuera de contextísimo No, no, vosotros No, no Voy muy trajejar Voy muy trajejar, Taume Voy No se le ve Este mapa es muy oscuro ¿Cómo que pulldown? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tenemos ya todas las piezas? Porque yo trajejar Pepe Pepe, yo cuando me pongo en serio Me pongo en serio Entre Ziz y yo Lo hemos hecho, Pepe Espabila Espabila un poco Oye, pero ¿qué ha pasado? Taume pasa delante mío Y ni de B Vamos a hacer yo Grande Taume Bueno, el Darkto Te digo otra cosa El Darkto ese Que acabo de meter Va igual que tú vestido El Darkto Igual, 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 igual Darkto Darkto Entonces Es imposible Veros Porque todos vais Oscuros Incluso Pepe va oscuro también Sí, la verdad es que hemos elegido Menudo outfit navideño Llevamos, eh Es muy difícil Ver Yo me quedo con Taume Taume, bésame Yo quiero un beso de Kissy Missy Bésame Hola Taume Que menudo beso Estoy sacando la puntita Oye, ¿y me puedo meter? Sí, así Al tren Hola Pepe Que me ha quitado vida Que me ha quitado vida Ah, me he curado Taume, me he curado Taume, me he curado Me ha revivido alguien Yo, yo, yo Yo te he revivido Pepe Si asomáis la caída por el tren Te puede meter un Waltz Claro que te lo pega Creo que te lo pega No, pero yo pensaba Eh, 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 eh Chicos Veo los mini hoogies azules Por algún motivo Se han bugueado No, yo los veo rosas Yo los veo rosas Ah, se han bugueado Ah, los veis azules Yo los veo rosas Supongo que, no sé Yo los veo azules Antes creo que los veo rosas Eh, sí, que no sé No, pero en principio No, pero en principio Siempre cambian de color ¿Dónde está? Se ponen la misma skin Que lleva el Este mapa es ultra oscuro Para ser monstruo, eh Sí, es más difícil O sea, estoy viendo todo negro Pero antes no os has ganado aquí, eh Ya, no sé Estoy buscando, eh Al que falta No sé la cara Pero fíjate Pepe, pepe GG es full negro El otro es full negro ¿También lo ves? Sí ¿Lo ves? Sí, lo he visto antes Pero el mismo cuerpo Tú tienes traje negro O sea, no se ven Oye, ¿dónde está? Inuya Inuya es el único llamativo Con el traje rojo Es que, es que aunque Que se ha llevado a alguien Que se ha llevado a alguien Tauro antes del tren Que ha venido Antes del tren Y se lo ha llevado No, no Ah, el que queda está En el otro lado del tren No lo había visto Ah, vale, vale, vale Ha salido, ¿no? Para otro lado No, no le veo No le veo Estoy yo en el otro lado Ah, sí, sí Sí, sí Está aquí, está aquí Bueno, Tauro Has jugado bien Has jugado bien Has jugado bien Pero has tenido desventaja Por el mapa No, no Que has jugado bien Lo que pasa Lo que pasa Que ha habido un momento Que hemos pasado De un pool de A los seis Que no se ve O sea Que el juego está Para meterle un settings De brillo, eh Lo que tendrían que hacer Es que los monstruos Desprendían a luz Por sí mismos Al acercarse a los objetos Que tienen como una mini aura Para ver No sé Yo no os veo Es muy injusto No, no Eso es verdad El juego es Pepe, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hijo mío? Es que no os veo Muy pocos tickets, eh, Pepe Sí, he hecho más puntos que tú Me hubiese gustado Ya, pero Hay que rescatar más, Pepe Con tres enemigos Con tres players vestidos de negro En este mapa Está un poquito complicado, chicos Pero bueno Esta es Kisimisi Os ha dado mucho gusto Yo, chicos Me despedí de mi vídeo Espero que os hayan gustado Los cambios La lucha del parche Y hasta la próxima ¡Dai!